Hola, soy mamá de David Flores y tomamos las clases extracurriculares del Colegio Morelos, que es Tiro con Arco y Nindo. En Tiro con Arco David ya lleva 7 años, en Nindo aproximadamente unos 3-4 años y él está muy contento con sus clases extracurriculares y además los profesores son muy profesionales y muy lindos, maravillosos.